Papel toalé Y pa' colmo, sin huevos Radio 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 Nextur.com La voz de la libertad Hola, soy Orlando Urdaneta Y te felicito porque si me estás escuchando Quiere decir que estás en sintonía de Radio Nextur como yo Radio Radio Nextur.com La voz de la libertad Usted está en sintonía de Radio Nextur.com La voz de la libertad Transmitiendo desde el sur de la Florida A todos los confines del mundo Diciendo la verdad Y nada más que la verdad Hola, les habla Paul Sfeir Para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami A pararse de pie y de frente Para decir la verdad y nada más que la verdad En un espacio que hacemos ustedes y yo juntos De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser Y usted lo sabe De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami Los espero aquí en Radio Radio Nextur.com La voz de la libertad Queridos amigos de Radio Next.com La voz de la libertad Tengan todos ustedes muy buenas noches Bienvenidos sean a esta nueva entrega de la hojilla Perdón Perdón, 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 perdón Me equivoqué Quise decir de pie y de frente Este, la hojilla hoy quedó así como mellada No sé, algo le pasó hoy a la hojilla Pero el filo como que se lo volaron Muchísimas gracias mis amigos Por acompañarnos en esta Radio Next En este de pie y de frente Esta noche son las 9 y 2 minutos Hora del Este de los Estados Unidos 9 y 32 Hora de Venezuela En la producción general Donatella Ungreda En el máster de la página web Y el control de los servidores Marcos P Y Piero Adraña También en la producción de este espacio Me acompaña como todas las noches Mi queridísima María Sorocay Machelini Y pues este servidor Pulse Fair Nuestro Twitter El de la radio Arroba Radio Next Con 2X al final Usted puede compartir con nosotros A través de esa dirección Arroba Arroba Quiero decir Radio Next Con 2X Y también el Twitter Pues de este servidor Arroba Paul Sfeir Así como es mi nombre El Twitter de nuestra productora María Sorocay Machelini Es Arroba 9 Zoro Número 9 Zoro El Twitter de nuestra productora general Donatella Ungreda Es Arroba Donatella U Donatella Es con doble L Donatella U Y pues nosotros Aquí Identificados Como siempre con la causa De nuestros hermanos Y de nuestros compañeros De la organización A favor de los derechos humanos De las Américas Libérenlos ya Desde Washington D.C. Presidido por la doctora Yuri López Arroba Libérenlos ya Guión bajo Arroba Libérenlos ya Guión bajo Arroba Yuri López Z Yuri López Y una otra Z Esos son los Twitter de la doctora Yuri López Presidente de la organización Libérenlos ya Y de la misma organización como tal Libérenlos ya ¿Cómo les pareció el día de hoy? Bueno El día de hoy Mis amigos Esta noche quiero decir este programa Este encuentro de los días lunes No tiene invitados No tiene un invitado No tiene un invitado especial Pretende tener La opinión y las voces de ustedes Comentándonos Lo que ustedes Consideren Lo que ustedes crean Lo que ustedes sientan Lo que ustedes piensen Lo que ustedes Hayan entendido Comprendido Las ganas con las que se quedaron Las expectativas Que esto satisfizo Y las que no En fin Hoy el teléfono Va a estar abierto Hoy no tenemos un invitado en especial Si no los tenemos a todos ustedes Estamos nosotros Y vamos a tratar de hacer este programa Como lo que hemos intentado hacer Durante estos nueve años Conversado Opinado Interactuado Compartido Y pues Siendo de verdad La voz De quienes por lo general No tienen voz Y cada vez se van quedando con menos Como es La sociedad civil venezolana El venezolano Los venezolanos Donde estemos Dentro del país Excelente Cero dos doce Dos diez cincuenta ocho siete Cero dos doce Dos diez cincuenta ocho siete Un teléfono en Caracas Que atiende a toda la gente Que está Tanto en la capital Como en provincia Está fuera del país Bueno Una llamada aquí a Miami Al siete ocho seis Cuatro seis siete Ocho dos trece Siete ocho seis Uno pues Que es Estados Unidos Siete ocho seis Que es el código de área Cuatro seis siete Ocho dos Trece Hoy hablan ustedes Cómo les pareció Este Esta rueda de prensa Del día de hoy La información Que compartió El diputado Con Y la gente De la mesa de la unidad Pues Con todos nosotros Les pareció bombazo Ya lo sabían Lo esperaban No lo esperaban En fin Estamos nosotros hoy Con los teléfonos abiertos Para escucharlos a ustedes Libérenlos ya Organización Internacional De Derechos Humanos Para las Américas Tiene como objetivo Fundamental Defender jurídicamente En las instancias Internacionales Los valores De la democracia La moral Y los derechos De todos los hombres Y mujeres Que habitamos Este continente Visita nuestra página web www.liberenlosya.com Y o Contáctanos Y síguenos En nuestra cuenta De twitter Arroba Liberenlosya Guión bajo Liberenlos ya Organización Internacional De Derechos Humanos Para las Américas Bueno mis amigos Teléfonos abiertos A partir de este momento Vamos a constatar Vamos a verificar Que de verdad El teléfono está abierto Un segundito A ver Sí señor Ahí está el teléfono abierto Estamos Dispuestos ya A partir de este momento A recibir sus llamadas ¿Cómo les pareció Lo que vimos Lo que escuchamos Hoy Hemos querido Durante todo el día Oír las opiniones De los opinólogos Pero ¿Cuándo habla el pueblo? ¿Cuándo habla la sociedad civil? ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo Se expresa? Esa es la gran pregunta ¿Será esta noche Una de esas posibilidades? ¿Será que el lunes Nos agarró Cansados Y con demasiadas Expectativas Sembradas El día de ayer Porque ayer la verdad Que cuando nos dijeron Mañana va a haber Una información Mañana vamos a A ver que alguien Se volteó Mañana vamos a ver Y bueno Hoy vimos Hoy escuchamos Hoy sentimos Y hoy queremos Escucharlos a ustedes Queremos saber Los que estamos afuera Sobre todo Queremos saber La impresión La reacción Y qué pasó Con ustedes Los que están adentro Vamos a recibir La primera llamada De la noche Adelante Muy buenas noches Estamos al aire Hola Muy buenas noches Bueno Yo estoy llamando Desde Guatire Mi nombre es Nora Llanes Y mi opinión Acerca de todo esto Que se vio hoy En Venezuela Para mí Son muchísimas cosas Pero principalmente Es nuevamente Dar a conocer Lo que este señor Y el gobierno No hace con el país Con las riquezas Pero también Lo veo Desde mi punto de vista Que eso también Puede ser un pequeño Trapo rojo Para ocultar Muchas cosas De las que ya están pasando Obviamente Esto es muy grave Obviamente Van a decir Que es un montaje Que esto es algo De la oposición Que viene desde afuera Pero independientemente De lo que digan Queda nuevamente Demostrado Que el país No lo maneja Maduro No lo maneja Diosgado Lo maneja Cuba Y eso es algo Que la gente No termina de entender Que no viene pasando Desde que está Maduro en el gobierno Está ocurriendo Desde hace 14 años Y lamentablemente ¿A dónde lleva Estas pruebas La oposición? A la fiscalía Que es totalmente roja ¿A dónde se lleva? ¿A dónde no recurre? Si esto verdaderamente Puede trascender Si los poderes Totalmente Los tiene el gobierno Son totalmente Robos, rojitos ¿Hasta cuándo Los venezolanos Tenemos que Seguir calando Que nos tienen La cara de caca Para no decir Una palabrota Porque esto se sigue Repitiendo Día tras día Y de una persona Que es una basura Humana Que queda demostrado Una vez más Que es una basura Que de hombre Lo que tiene es el nombre Porque lo dudo Porque es un consumidor De drogas Que es una persona Que solamente vive Hablando Paja Por su programa De televisión Y diciendo Cualquier cantidad De improperios A la gente Que de verdad Trabaja Y que quiere Que este país Avance Mi opinión Es esa Y ojalá Algún día Porque ya yo De verdad Hasta hay momentos En que pierdo La esperanza Porque se guadinea Pasan los días Pasan los meses Y seguimos estando Con esta gente Gobernándonos Porque hay una mayoría Que no está De acuerdo Con esta gente Que ojalá Llegar a pasar algo No sé si que Pase algo De manera pacífica O de manera De la que no queremos Hablar Pero la que está Presente Y latente Que es que los venezolanos Salgan a la calle La cosa es que yo sola No puedo Tú solo no puedes La gente tiene miedo Pero ya está bueno De seguir calándonos Que nos vean Cara de pofeta Y como siempre Cada vez que llamo Gracias Por ser una vía De comunicación Ya que los medios De este país Realmente están secuestrados Dios los bendiga Gracias Nora Muchísimas gracias Por la llamada Gracias por participar El G2 Fíjense ustedes Algo interesante Que lo leía ahora Hace algún ratito Lo mandó Lo recibí a través De Mi Twitter Y ya se los voy a leer Porque me llama muchísimo La atención Me llegó a través Del doctor Alfredo Romero Una nota bien interesante Que dice Revisando la transcripción De la grabación Del casi monólogo De Mario Silva Hablando con el jefe De inteligencia cubana En Venezuela Observamos que se trata De una grabación Que ellos mismos hicieron Con su consentimiento Ambos lo sabían Mario Silva se lo dijo Estoy grabando Y esto yo te voy a dar Una copia Yo ahora saco la copia Y te la entrego Él Mario Silva Hablaba con el jefe De la inteligencia cubana En Venezuela Tomando el criterio Del doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero En su reciente libro Abro comilla La prueba ilegítima Por inconstitucional Cierro comilla Él señala Que cuando la grabación Se realiza De común acuerdo Abro comilla Tal provanza Tal provanza Nos parece legítima Y válida Cierro comilla El problema Se plantearía Si la grabación La hubiere realizado Un tercero Sin el consentimiento De las partes Violando la intimidad O la vida privada Pero en este caso Se trata de una grabación Que las mismas partes Involucradas Autorizaron En tal sentido Tomando este criterio La grabación De Mario Silva Con el agente Del G2 cubano Podría reputarse Como legítima Y válida Eso nos escribe El doctor Alfredo Romero Ustedes saben Muy bien Que En la grabación Que escuchamos hoy Y de hecho En la transcripción Que está En la página principal De Radio Nex Y que ha dado vuelta Por todas las redes sociales Precisamente Mario Silva Identifica Dice Que está grabando Y que le va a dar Una copia A este elemento Con el cual Está hablando Y otra copia Que se la va a hacer Llegar al comandante O que en algún momento Él se la va a presentar Al comandante En fin Que él Se ha reunido Con Fidel Y que él Se ha reunido Con Castro Y él Se autodefine Como ateo Y como marxista Palabra Que alguna vez Yo he utilizado En Twitter Y alguien me cayó Y decía No, aquí no hay marxismo Aquí no hay nada Sí, sí, sí Aquí lo que hay Son unos sinvergüenzas Ladrones Que se han Adueñado del poder Para poder seguir Usufructuando Y hacerse ricos Y millonarios Y abusar Sosteniendo el poder Así sea A cuesta De lo que tiene Que sufrir el pueblo Bueno Entérese Eso se llama marxismo Eso se llama comunismo No es más que eso Así funciona en Cuba Así funcionó en la Unión Soviética Así ha funcionado En todos estos países De elementos identificados Así como este Mario Silva Ateos Y marxistas Y revolucionarios Y bla 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 Y toda esa basura O es una cosa O es la otra O sea, usted no puede ser ateo Y salir con un crucifijo Eso habla muy mal De usted como revolucionario Déjeme decirle Eso hace que Pierda el respeto Entonces En primer lugar El primero de los detalles En primer lugar Y uno de esos detalles Es que Esta grabación Está Para utilizar un término Que utilizan Mucho en Venezuela Sobre todo los medios Policiales Está permisado Esta grabación Ya no se dice permitido Ahora se dice permisado Por Ambos Miembros De la conversación Luego Todas estas cosas Que se dicen Si ustedes observan El Elemento del G2 cubano Se queda absolutamente Callado Totalmente callado Dice tres Cuatro frases Y el resto A Mario Silva Hay que darle Coñazo Para que se calle Luego La pregunta Que viene De todo esto Que yo les hago a ustedes Y yo estoy seguro Que ustedes también Se la están haciendo ¿No les parece raro Que habiendo Entre comillas Voy a volver a usar la palabra Permisado Esta grabación Alguien haya sacado Esta grabación Al aire A quien beneficia esto A Maduro A Diosdado A Silva Al G2 A Fidel Al pueblo A quien beneficia esto Y o La contraparte De la pregunta A quien daña esto Vamos a recibir Esta llamada Y seguimos analizando Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches ¿Cómo estás amigo mío? ¿Cómo me le va a O Mario? Bienvenido Bueno aquí Convulsionado Con la Con la cuestión Que salió Me da risa Bueno primero que nada Para saludarte Un abrazo Espero que hayas pasado El fin de semana Bien tú Con tu familia Y toda la familia Radio Né Igualmente Gracias Bueno Paul Pero Yo digo Convulsionado El que haya visto eso Está convulsionado Pero nosotros No estamos convulsionados Porque lamentablemente Nosotros todos Lo dijimos aquí Por Radio Né Punto con La Oda de la Libertad Y lo que se ha ratificado Que todo lo que hemos hablado Por Radio Né Las personas que tú has invitado Los Tom El admirante El general Marco Ferreira Y todos tus invitados El profesor Muñoz Y bueno Para ustedes contar Lo dijimos Ahora que sucede Este es mi análisis Paul Ya que estamos analizando Y te agradecemos pues Los radio oyentes Por esta oportunidad De análisis De El pueblo común Porque yo Me considero una persona Del común De los venezolanos Un ciudadano Por supuesto No un habitante Porque hay que diferenciar Entre ciudadano Y habitante Ok Fíjate lo siguiente Hace la grabación Mario Silva Porque es lo que Le están haciendo Un informe A su comandante supremo Fidel Castro Y Raúl Castro A través de este señor Del G2 cubano Mi pregunta es la siguiente Y la dejo en el aire Esa conversación Fue grabada Ajá Dos vías Dos vías Para poderla Llevar a la oposición Para que lo tuviera Ismael García Yo no sé quién fue el que Le dieron la La grabación Eso no es lo importante Lo importante es que Llegó a manos De la Mesa de la unidad democrática Entonces son dos vías O lo hizo Mario Silva Triangulando No sé para qué O lo hizo el G2 cubano Triangulando Ahora Me voy a quedar Con el G2 cubano Maduro Es pieza Fundamental De Fidel Castro Para que lo oiga Todos los Que nos están oyendo El señor Maduro Primero que nada No es venezolano Nació en Colombia Segundo De madre colombiana Y padre venezolano Y como aquí Nos confundimos todos Los que somos Colombianos Y venezolanos O los que somos Venezolanos Y colombianos Por las cuestiones Históricas Ahí no hay tutía El hombre Tuvo cinco años Y medio En Cuba Perteneció A la Liga Socialista Y es la ficha Fundamental Para manejar A Maduro Maduro no tiene Una capacidad Intelectual Suficiente Y necesaria Para gobernar Ni este país Ni ningún país Ni siquiera Un país africano El coeficiente Intelectual Del señor Maduro Es sumamente Deficiente Pero es el hombre Clave Para continuar Le dando dinero A Cuba Entonces Dicho esto Y este pequeño análisis Eso se lo entregó El jefe cubano Es mi opinión La de Mario López Y la trianguló Para la mesa La unidad Con qué finalidad Para matar Dos pájaros Un solo tiro Quitarse de encima Al señor Mario Silva Que es Que es una persona Que es una persona No muy bien vista Por Silvia Flores Y el grupo De los chavistas Y no chavistas Y maduristas Porque de eso Tengo fe Y doy fe De que el chavismo Life No le gusta El chavismo Life No le gusta A Mario Silva Para sus groserías Y todas sus porquerías Que dice En En la canal 8 Él era Una persona Que lo apoyaba El presidente De la república Difunto Es decir El pendiente Coronel golpista Hugo Rafael Chávez Fría Y traidor a la patria El verdadero traidor a la patria Es Hugo Rafael Chávez Fría Los demás Son mercenarios De la política Y Acabar con el liderazgo De Diosdado Cabello Que es La sombra Que tiene Nicolás Maduro Me explico Por orden De Fidel Castro Y Raúl Castro Este señor Palacio Le hace llegar Es mi hipótesis Es mi análisis A la mesa De la unidad Esa grabación Con dos finalidades Que él mismo Se mató Mario Silva Hablando todo Lo que dijo Y Diosdado Cabello Porque van Por la cabeza De Diosdado Cabello Para poder tener Por lo menos Nicolás Maduro Dos o tres años más En el poder Para continuar Fidel Castro Y su camarilla Tener los dólares Los petrodólares Venezolanos Para seguir Su labor Esa es mi opinión Esa es mi opinión Y yo lo veo De esa forma Con mucha base De sustentación Porque si tú te pones A oír Y analizar Y a ver Y yo tengo ahí La transcripción Que no la he Leído por completo Pero lo que sabemos Pero lo que sabemos Nosotros Paul Es lo que siempre Habíamos hablado Y yo era De la tesis Que el que Verdaderamente Gobierna Es Diosdado Cabello Y no Nicolás Maduro Y Diosdado Cabello Es una piedra Grandísima Como El cerro El Ávila Para el Castro Comunismo Esa No sé Ahí lo dejo En el aire Te lo dejo a ti Para que tú también Analices Esa parte ¿Verdad? Y acuérdate Que en los últimos Análisis Que hizo El El almirante Mario Iván Carrotón Molina Es de la tesis De que El que Verdaderamente Gobierna Es Diosdado Cabello Y no Maduro Es decir En síntesis El teniente Cabello El teniente Golpista Cabello De los centauros Es el que Verdaderamente Ahorita en este momento Que estamos hablando Maneja el país Y eso no le gusta A Fidel Castro Y a Raúl Castro Y por supuesto A su Del fin Este Nicolás Maduro Que dice O sea de paso No es venezolano Es colombiano Repito Nicolás Maduro Es colombiano Y que me demuestre Lo contrario Porque no hay Ninguna Los edificios Tienen cita Catastral Y los seres humanos Tenemos Cuando nacemos En una república Tenemos Lo que se llama Un certificado De nacimiento Que lo demuestre Bueno Paul Un abrazo Te sigo oyendo Muchas gracias Don Mario Gracias por participar Y gracias por su llamada Esta noche Bueno hay muchísima tela Que cortar sobre Esto de hoy Donatella Está con nosotros Sentada en la mesa De transmisión Donatella Muy buenas noches Hola buenas noches Paul Bienvenidos todos A este Bueno tú estuviste Bien atenta Bien atenta Hoy a A la transmisión Déjame que voy a abrir Un poquito la cámara Pero Déjame abrir un poco La cámara Para que te vean También a ti Donatella Gracias Por la cámara Número No es mucho Lo que hay que ver A esta hora de la noche Pero bueno Ahí va Bueno Cuéntame Tú estuviste bien pendiente Hoy Estuviste bien atenta Estuviste Seguiste toda la Toda la transmisión En la parte De su contenido De hecho aquí Tengo la transcripción Ajá Tienes la transcripción Son veintitantas páginas ¿A quién benefició esto? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué Habrían de querer Utilizar a A Mario Silva Y destruirlo a él O tratar de destruirlo a él ¿O quién creó esto? ¿A qué beneficia esto? Sin lugar a duda Todo lo que Presentíamos Todo lo que La gente Creía De lo que creía Estar segura Con respecto a estos elementos Ya hoy Quedó absolutamente Convencida O sea Son un acuerdo De bichos Todos Hay una Diferencia Interna Hay pelea Hay rollo Hay lío Pero no pueden O sea Mario Silva Hoy O esto De alguna manera Le juega Una zancadilla Grande Porque La única La única forma De seguir Y de continuar Con esto Es seguir unidos ¿Cómo seguir unidos Con un país Que comprende Y ya entiende Y ya sabe Y ya está seguro De lo que está ocurriendo Dentro de lo que es El factor de poder Nuevamente La pregunta es Sabiendo Esto que sabemos hoy Son varias Las preguntas Que surgen A quien conviene Quien lo hizo Por que lo hicieron Y que repercusión Va a tener Porque alguien Inclusive ayer Tuvo la osadía De decir Mañana a lo mejor Hasta se cae El gobierno Bueno Obviamente No ha pasado Eso todavía Pero fíjate tú Como dice Por ahí Alguien conocido Fíjate tú ¿Por qué está Mario Silva Sentado Sentado Frente a Un individuo Cubano Que se supone Que viene siendo Una autoridad En inteligencia Una de las primeras Cosas La tercera línea De la transcripción Dice ¿Te acuerdas Que en un informe Anterior Yo dije Que había que cercenar Los puntos De financiamiento De Dios dado ¿Te acuerdas? Es lo que le pregunta Un informe anterior Quiere decir Que el contacto Con este personaje Es recurrente Por otro lado ¿Cómo veo yo Todo el panorama? Te voy a decir Mis impresiones A medida que vayan Que se me van ocurriendo Cuando tú escuchas Toda la conversación Tú te das cuenta Que este cubano Que tiene al frente Le dice Frases inconexas No le dice En realidad Nada concreto Le dice frases Muy neutras Como por ejemplo Es ella Está dentro de ella Cadivi Estamos hablando De una desvinculación De Y entonces Son puros puntos Suspensivos Que Mario Silva Arranca Engancha Y sigue dando La información Y sigue dando La información Que sería La que ahora Está en Y así sucesivamente ¿No? Cuando está Por terminar La conversación Mario Silva Le dice Que él está Profundamente Molesto Que está Incluso Deprimido Porque Ve que Esto es una cosa Sumamente peligrosa Y no sé qué más Y entonces Este hombre Le contesta Algo así Como lo siguiente Ya te voy a leer Porque es que Para mí Es como demasiado gráfico Interlocutor Entonces Le sugiero Más que todo Que levante El ánimo Deprimido Ese Que no hay duda La depresión Obstruye Las ideas Y si hasta ahora Tenemos parte Del fenómeno Reconocido Que lo que Puede ayudar Más en este Proceso A esclarecer Todas las cuestiones Las ideas Que no le está Diciendo nada ¿Sabes a qué Se me parece eso? Cuando Tú Estás viendo La conspiración En una película De terror Imagínate En una película De misterio Estás viendo Una conspiración Y le estás diciendo A la persona Que se supone Te va a ayudar Y ves que Esta persona Tiene cara de póker Está escuchando Todo lo que Tienes que decirle Y este te contesta Con esas cosas Y tú dices Oh oh Estoy solo aquí A mí me da la impresión De que Mario Silva Y un grupo Realmente leal A la memoria De Hugo Chávez En este momento Se encuentran solos Se supone Que recurriendo A los cubanos Alguien va a poner orden Pero en realidad Nadie va a poner orden Porque al final De esta conversación Si tú te das cuenta Le dice Mario Silva Que si Dios Dado cabello Se hace realmente Del poder Todo va a desaparecer Las misiones Van a desaparecer Toda la inteligencia Va a desaparecer Y esto se ve venir Eso es lo que viene Y el otro le contesta Sí, eso es lo que viene Si ellos están seguros Los cubanos Están seguros Que ellos no tienen Más nada que hacer aquí Yo siento que Mario Silva De repente se encuentra Oh cielos Yo le he venido A echar todo este cuento Larguísimo Con pelos y señales Y a quien se lo estoy diciendo Alguien que no me va a prestar atención Esto se va a venir abajo Pero ¿Y qué sentido tiene entonces Seguir manteniendo Seguir sosteniendo A Maduro en el poder? Cuando todo este Espectáculo Ya está exhibido A mí me da la impresión Que debería ya ser Cuestión de tiempo Porque todas las ollas Ya están destapadas Y aquí ya no hay secreto A mí me da la impresión De que ya no hay secreto Esto es una impresión Que a mí me da A simple vista Escuchando esa conversación Y leyendo este texto Por aquí fíjate Lo que nos dice Hace Para compartir Amigos Anímense Llamen 786-467-8213 786-467-8213 Y 0212-210-5087 Anímense Llame Ya piérdale el miedo Porque ya estamos embalados Ya no hay nada que perder Exactamente Fíjate de esto Aquí Quiero compartir contigo Esto que recibo A través del Skype Dice Hace un rato En el programa A fondo Un ex agente De la seguridad Del estado castrista Aseguró que el video De Mario Silva Fue preparado Desde La Habana La cosa Es que están tratando De quitar a Diosdado Del medio Porque este no es Confiable para los castros Pero como Tiene más poder Que más duro Tiene que Creársele un escándalo De esta magnitud Dos cosas que yo veo Y solo Soy una Un simple espectador De todo este drama Dantesco La primera es que Quieren sacar De escena a Diosdado A como de lugar Por eso Le están echando La culpa De todo a él Pobrecito Diosdado Mario está detrás Mario Silva Mario Silva está detrás Del puesto de Diosdado Cabello en la asamblea No podemos ignorar Que Silva es un agente De Castro Y siempre Y confeso Porque hoy dijo Que era ateo Y marxista Y no Y siempre habla De informes anteriores Ok Es decir que la comunicación Es constante Exacto Y siempre aparte De que está siguiendo Ordenes directas De La Habana Es un ambicioso De poder Segundo Madero Madero Que Diosdado Algo muy grave Le sabrán Los Castro A Maduro Que obedece Sin chistar Sabiendo que le pueden Arrancar la cabeza En cualquier momento Quitando a Diosdado Del medio Todo el poder Que este tiene Queda controlado Exclusivamente Por los Castro Y que queda En el fin De la democracia En Venezuela El pueblo Si el pueblo No toma Las calles Ahora Bueno Y hay otra Otras situaciones A mi me da la impresión Dentro de esta misma idea De que Una de las quejas De Mario Silva Tratando de poner orden Y llamando a capítulo A este jefecito cubano Que evidencia Entre paréntesis Que el que manda aquí Es Cuba Manda aquí No, allá Le dice Que le Le tapan Los accesos A Nicolás Maduro Que él está loco Por decirle A Nicolás Maduro Todo lo que está pasando Y no Y no le Y no le permiten El acceso al tipo Que eso es lo mismo Lo ocurría con el comandante Chávez Que él ha estado A punto De decírselo De buscar la manera De decírselo personalmente Pero entre otras cosas No sabe Si eso sería contraproducente Contraproducente ¿Por qué? Vaya usted a saber Pero incluso La mismísima Silvia Flores Le impide El contacto Con Nicolás Maduro El grupo Duro Para mí Por lo que yo puedo entender De esta conversación De ese audio Y de la lectura De esta transcripción Es que el grupo duro Leal A la memoria De Chávez Leal Al castrocomunismo Así Tiene la presidencia Pero el que tiene Realmente el poder Es de Ojo Cabello Y le están Cerruchando El piso Al grupo de Maduro Que es realmente Pequeño ¿Cómo beneficia esto A la sociedad civil En primer lugar? Beneficiarla Y a la dirigencia opositora Beneficiarlo Yo no creo Que los esté beneficiando En todo caso Esto podría abrirle los ojos A un sector importante Del chavismo Que realmente Tiene una Como quien dice Un respaldo automático A esos dirigentes Que los toman A todo el grupo entero Completo Todas las que son Cabezas dirigentes Como buenos Porque si Esto podría abrir los ojos A un grupo grande De gente Y por otro lado El resto de la oposición La oposición dura La que siempre ha estado En contra Sencillamente Echan dos pasos para atrás Levantan las manos Y dejan que todo caiga Paf al suelo O sea Ellos podrían estar viendo Los toros desde la barrera Pues esto no beneficia A nadie en realidad En la oposición No beneficia a nadie A nadie Está en línea Nuestro compañero Silfreo Navega Desde Nasó Vamos a darle La entrada Silfreo Buenas noches Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por No, no Bienvenido Bienvenido Tú Bienvenido Tú 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 estás llegando tarde No yo Hola Silfreo Ya Silfreo Estaba presentando Su programa Bienvenido Buenas noches Bienvenido A Caminos de Libertad Ya iba a decir Se me sacó El cajetín Bueno Estábamos aquí Conversando Con algunos amigos Que nos han llamado Por teléfono Nora Llanes Mario López Donatella Está aquí en el estudio Con nosotros Ahora se acaba De integrar Nuestro querido Compañero Arrancó la cadena O sea que el mismo régimen También quería escuchar Para ver Qué era lo que tenía Que decir Mario Silva Así es Bueno Eso Eso pudiera Podría Interpretarse Que el chavismo Perdón El madurismo O el gobierno O el régimen Sabía Acerca De este video De antemano Porque ya lo había dicho Maduro En días pasados Que Vendría Estaban preparando Un traidor Para dar declaraciones Para atacar Al régimen Eso explica Perfectamente Por qué El régimen Esperó Que terminara La transmisión De ese video Para Tirar Esa cadena Lo que Indica Claramente Que esto es una jugada Del Del G2 Cubano Y Concordancia Con el régimen Ahí todo el mundo Sabía Que era lo que iba a pasar Esa es mi opinión Estoy Recibiendo aquí Más Más opiniones Más cosas Está activado Está activada La gente en Venezuela Esto ha sido Un remesón duro Y la conclusión Que leo Por todos lados Es que De alguna manera Cuba quiere La Cuba castrista Quiere Sacar del Del camino A Diosdado Cabello Vamos a ver Quien puede más Ese es el drama Pero Es que no entiendo Por qué Cuba quiere sacar A Diosdado Cabello Si Diosdado Cabello Es quien en este momento Tiene Como mismo lo dice Mario Silva El poder Del apoyo militar Y el apoyo De los De los medios De los Aparatos de seguridad Nacionales Quiero decir La policía metropolitana La policía nacional En fin Son aparatos Que están De alguna manera Comandados Por gente Que le rinde Culto a Diosdado Separarlos Los debilita Porque en este momento Según yo Estoy hablando De lo que yo pienso Que lo he dicho Varias veces al aire Yo creo que esta Es una unión Necesaria La de Diosdado Y la de Maduro Yo creo que por separado No funciona Y ellos lo saben Pueden odiarse Y no quererse Y tenerse Parriga verde Y tripas azules Y se hablan feo Y se voltean los ojos Y toda la cuestión Tu sabes a que se parece esto A los dos presos Que huyen Y están con unos grilletes En los pies Y no les queda otro remedio Sino aprender a caminar Juntos con esos grilletes Si no se van a arrancar Una cosa así Una cosa así Y caray Para que Sacar del camino Al tipo que sostiene La parte De alguna manera O controla la parte De alguna manera De la fuerza En Venezuela Los militares Los policías Y toda la cuestión Es que ahí hay Definitivamente Hay un montón de cosas Que nosotros no sabemos Como el G2 Puede dejar filtrar Una cosa de este tamaño Como Maduro Como Diosdado Como el mismo Mario Silva Pueden dejar filtrar esto No será que el mismo G2 Lo creó Ok Estamos de acuerdo Tal vez el mismo G2 Lo creó Tal como le tomaron Aquella vez Las fotografías Al general Baduel Con el ¿Te acuerdas? Con el Pikachu Con el Pikachu El muñequito Y toda la cosa O sea El G2 A ver Es un aparato De espionaje Y de inteligencia Pero de un país Que está en muy malas condiciones De tal manera Que tampoco tiene Por qué estar En tan buenas condiciones Debe funcionar Muy bien ahí dentro Pero afuera Siempre tenemos Alguna duda Con respecto a eso Nuevamente ¿A quién realmente Está beneficiando esto? Porque dividir En el caso venezolano Significa poner a cada uno De ellos más débil Y poner a cada uno De ellos más débil Significa Que se fracture eso Que entre Una tercera vía Un inesperado Como podría ser un opositor Y que no llegue La ayuda a Cuba Que se corte La regalía El regalito diario Entonces Nuevamente Cuba pretende Gobernar directamente Sobre Venezuela ¿Es eso posible? ¿Es esa la aspiración? ¿Se volvieron locos Estos ancianos Y de verdad Quieren venir a gobernar En Venezuela? Pero es que a todos Los efectos Eso es lo que está pasando Pero está pasando En Venezuela Ellos están gobernando Sobre Venezuela Porque estos dos tipos Están unidos Y esa unión Es necesaria Para Hacer permanecer Esa impunidad Que se necesita Pero esa división A mí me llama la atención Que si el G2 Se tira una parada De esta especie Para tratar de quitarle Un piso A Un piso de Cualquier clase Un piso Adiosado Cabello Que tiene Todos los elementos De seguridad De policía De su lado Lleno de fichas De su cuenta Finanza Es decir Cadivi Cebin CICPC Policía Nacional Dicho todo esto Según lo que se supone Que dice Mario Silva En esa grabación Zeniat Porque tiene un hermano Adentro O sea Tiene asegurado Lo que es el financiamiento Lo que es el flujo De dólares Lo que es La seguridad La seguridad Social Pues De lo que es Orden público Porque Si es Todo poderoso Este dios dado Cabello No termina De mover Sus fichas Y hacer que las cosas Tienen Que las cosas Pasen Aquí Según esta conversación En lo que quiere Es el poder No quiere necesariamente El cargo Sino lo que quiere Es el poder Uno de los episodios Que narra aquí Este hombre Se supone que sería Una conspiración Para derrocarlo Un golpe de estado Le hacen Le dan una Una responsabilidad A A A A barriento Y Si ustedes leen Les puedo leer Aunque sea un pedacito Hay toda una descripción Larguísima Ellos lo llaman Chisme Pero Involucran a todo el mundo A Silvia Flores A una ex asistente Que él tenía Por ejemplo Digamos Tomemos un pedazo X Ajá Exacto Nicolás A su vez En el poder civil No ha logrado Coño Primero Se ha negado A tener una conversación Con Molero Molero no solamente Es un operador O sea Molero no es político Molero es un operador Es un comando Es un tipo de guerra Por algo El comandante Chávez Lo puso ahí Y no puso a otro Pudo haber puesto Al de la milicia Pero el de las milicias Está plegado a Diosdado Pudo haber puesto A Cliver o a Carlos Alcalá No los puso Puso fue a Molero Porque Molero es un carajo Operador Molero es un hombre Que incluso En una de las reuniones Que tuvo con el alto mando Y estaba Diosdado ahí Dijo que la traición Se pagaba con sangre O sea Es un hombre operador Un tipo operador Porque es un carajo Leal a Chávez Puedo hacer una pregunta Entre paréntesis De esta conversación De esta lectura Que estás haciendo Donatella Y te la hago a ti Y se la hago a Silfreo Y a los amigos Que quieran participar Con nosotros La dirigencia opositora Que es nuestro tema Que es nuestra preocupación Que es realmente La razón de Inclusive nuestra existencia Impulsar el cambio necesario En nuestro país Con miras a recuperar La democracia La paz La justicia La libertad La justicia Muy importante ¿Dónde queda en todo esto El reclamo En miras a la Legitimidad De algo que En este momento Es ilegítimo Porque hubo Porque hubo Trump Déjame buscar ¿Dónde queda en todo esto La denuncia Que Desde la oposición Necesitamos Confirmar El acto Que necesitamos El acto Ilegal Que necesitamos Confirmar ¿Dónde queda La movilización De la sociedad civil Ante esta situación Que A todas luces Es extremadamente grave Porque Mario Silva Narra todo lo que está ocurriendo En la parte de adentro Del gobierno Muchas cosas Que podemos Intuir Y otras De las que nos enteramos El día de hoy Ese juego de tradiciones Entre los militares Y civiles Y tal y no se cuanto ¿Dónde queda Esos dos detalles Que son los que a mi Personalmente me preocupan Primero Las elecciones recién pasadas Un presidente ilegítimo Y un reclamo Sobre una impugnación De una trampa Que hay de por medio Segundo ¿Dónde está El concurso La invitación En todo esto Que vivimos hoy ¿Dónde está La invitación A la participación De la sociedad civil En la resolución Del problema? Porque A mi me huele Y estoy compartiendo Una idea Que recibo también A través de Skype Yo siento Que esto Desmoviliza A la gente Siento que le hace Agarrar rabia Pero siento Que lo desmoviliza Siento que lo distrae Del tema Del tema fundamental Que es Consejo Nacional Electoral Trampa Registro Electoral Permanente Fallado Usurpación De los derechos Reales De la sociedad civil Fraude Claro No veo ¿Dónde está eso? Déjame buscar el punto Mientras tomamos la llamada Recibamos Recibamos esta llamada E inmediatamente Volvemos con Con Silfredo Y volvemos con El punto que tiene Donatella ahí Buenas noches Adelante Estamos al aire Aló 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 No 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 escuchamos Lamentablemente Bueno Silfredo Bueno mira Con respecto A lo del CNE Y la legitimidad De las elecciones Y del Presidente Ilegítimo Nicolás Maduro Aquí está Ahí está la llamada Si tenemos la llamada Bueno vamos a recibir la llamada Luego entramos con Donatella Y luego venimos con Con Silfredo Buenas noches Adelante Estamos al aire Aló No estamos recibiendo la llamada No escuchamos No te estamos escuchando Disculpa No No estamos escuchando la llamada Silfredo Estábamos contigo Bueno decía Mario Silva En esta En esta Declaración Es que En uno de los De los De los Párrafos Donde hablaba Acerca del CNE Él decía que había que reunirse Urgentemente Bueno En ocasión A las elecciones Que había que reunirse Con las Con las rectoras Sin Incluir al Al rector Vicente Díaz Para Revisar Por profundidad Lo concerniente Al Al sistema Electoral Porque las cosas No estaban claras O sea Eso deja en evidencia Que En primer lugar El CNE Aunque todo el mundo Lo sabe Deja una vez más En evidencia Que el CNE Es controlado Por el PCV A su vez Por Maduro O sea Eso automáticamente Ratifica La ilegitimidad De esa elección Porque Deja claro Que la manipulación Del régimen Y sobre todo Que es mucho más grave Del régimen cubano En 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 el CNE Que Debería ser un ente Imparcial Y que garantizara Que la voluntad Del pueblo Se manifestara En los votos Eso en primer lugar En segundo lugar Decías tú Que como queda El reclamo Si la oposición Hace las cosas Como 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 las debería hacer Ya debería estar Preparándose Para Denunciar En primer lugar Ante el TSJ Aunque La respuesta sea La que todo el mundo Espera Que no hagan nada Y ante la comunidad Internacional Usar Esta 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 prueba Como Una prueba más De ese fraude Que han venido Este Tratando De De probar Desde las elecciones Hasta acá Déjenme leerles Entonces Chicos Por favor La parte Donde él se refiere A lo de las elecciones Y Seguimos conversando Sobre el asunto Fíjenselo En un punto X Dice Le dice Mario Silva A este interlocutor Palacios Dice Mi comandante Fidel Me dijo a mí En una oportunidad Y él tiene que recordarlo Porque esa fue Una de las reuniones Que yo tuve con él Me dijo Que él no entendía Por qué aún El comandante Chávez No había terminado Con las elecciones burguesas Porque el pueblo Se equivocaba Y yo estoy absolutamente De acuerdo Estoy absoluta Y totalmente De acuerdo Las elecciones aquí Como están planteadas Nos pueden tirar Un coñazo Y nos pueden tumbar La revolución De hecho Nosotros estábamos pensando Y ayer tuvimos Una reunión de inteligencia Con dos camaradas cubanos Dos oficiales cubanos En el Fuente Fuerte Tuna Nótese los interlocutores De Mario Silva Y una de las Perdón Y una de las cosas Que yo les planteaba A ellos era ¿Por qué ellos Me planteaban Lo que era La guerra Del ejército norteamericano Y el departamento De estado norteamericano Y sus modalidades Que creo que está Actualizada Hasta el año 2012 Hasta ahorita El 11 de noviembre Del 2012 Y yo le hice Una pregunta A los camaradas cubanos Ayer Y si vamos a ver Y si vamos a poner Vamos a poner Otro escenario Porque ustedes No me hablaron De esto Y si ellos Tienen la capacidad De modificar Los resultados En el CNE Porque hay un tema Palacio Nosotros mismos Nos pusimos La espada de Damocles Diciendo que el CNE Es inexpugnable Le dice él Esto es una cosa Extremadamente compleja A partir de lo que Usted me está explicando En la primera parte De la conversación Mario Silva le dice Estás entendiendo Cómo hago Y yo digo ahorita Que el CNE Fue hackeado Si yo estuve defendiendo Al CNE Palacio le dice Frase que no se entiende Tremenda responsabilidad Mario Silva continúa Entonces Obviamente Nicolás tuvo que salir A decir Sí Ganamos por 260 mil votos Y si esa mierda No es cierto Si no se hacen Los análisis pertinentes Y lo que es El análisis forense De las transmisiones Ajá Estás entendiendo ahora Ahora ¿Con qué me encuentro? Primero Escenario elecciones La oposición no gana Pero nos llega cerquita Cosa que es mentira Palacios Todas las encuestas Dicen Nosotros tenemos Más o menos Que un 60% Por no decir más De apoyo popular Y tú dices ¿Dónde coño Está este apoyo popular? Aquí no hay 6 millones de oligarcas Le contesta El Palacio Ok Ahora voy a lo siguiente Palacio Esto para mí es importante ¿Por qué ellos no pusieron A ganar a la oposición? Y eso tiene una respuesta Me lo has preguntado Dos veces Porque más peligroso Era la oposición Con dos puntos Por debajo Que dos puntos Por arriba Exacto ¿Qué genera todo el conflicto? El punto y medio Y la duda ¿Qué generaba la reacción De todo esto? 70, 60% Que tenemos en los barrios Que hubiese ganado Con un punto y medio Y ahí sí venía la guerra La oposición no es huevona Se tiraron para atrás Y dijeron No Vamos a llegar a punto y medio Y sigue la conspiración ¿Por qué? Porque tumbarlo ahorita O en su defecto En dos años y medio Por mala administración Por corrupción Por ineficiencia Por toda mierda Yo le tiro un revocatorio Y lo jodo Y da un golpe en la mesa Por aquí preguntan ¿En qué quedó la denuncia De el magistrado Aponte Aponte? ¿En relación a cuál punto En particular? A todo Estamos hablando De cosas graves Que han ocurrido Y lo mismo Que posiblemente Pudiera quedar esto Terriblemente grave Todas esas denuncias Que hizo El magistrado Aponte Aponte Impugnación de elecciones Tribunal Supremo de Justicia Consejo Nacional Electoral ¿Dónde ha quedado todo? Esa es la gran pregunta Vamos a recibir la llamada Que la tenemos en espera Buenas noches Adelante Estamos al aire Aló Buenas noches Paul ¿Me estás oyendo? Ahora sí Perfectamente bien Buenas noches Soy yo Carolina ¿Cómo estás? Mi corazón Bien Gracias Bueno Dicen que a la tercera Va a la vencida Exactamente Mira Este Saludos a Donatela Hola Carolina Gracias Que veo que está contigo ahí Mira Te cortaste el pelo ¿Verdad? Sí Fui a Ponerme de sentón Te sacaste punta Sí hombre Mira Yo les voy a decir algo Bueno Todo lo que dijo Este señor Mario Silva En esa grabación A mí no me cae de sorpresa Porque todos Conocemos el personaje ¿Verdad? Y todos sabemos los intríngulis Y bien lo dijo una vez El El señor El El difunto Müller ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? Él lo dijo una vez Que Chávez estaba Rodeado de víboras O sea que Que lo que esté pasando Lo tiene Todo lo que él dijo Eso no le cae de sorpresa A nadie Ni lo de una cosa Ni lo de los cubanos Ni lo de CNN Ni lo otro Ahora Yo estoy pensando algo No sé ustedes Qué me pueden decir Y después cuando hables Con el Vicealmirante Carraturo O cuando hables Con el profesor Blanco Muñoz O con cualquier otro De estas personas Pensantes Que analizan mejor La situación Y si esto es un montaje De la siguiente manera Ajá Al Castro comunismo Ojo Fueron los que pusieron A Maduro Y al Castro comunismo Es un montaje De ellos Claro Secundado por este Pulista Este ilustre personaje De Baudilla Por las razones Que sean Si esto es un montaje De los cubanos Que son muy artistas En eso Con la idea Futuro De Sacar del mapa A cabello Porque no les interesa Por las razones Que sean Que algunos Conocemos Cuáles son Porque no es la primera Vez que los Que los Que los comunistas Estos Los cubanos Los Los castristas Después que tienen A las personas Con ellos Lo que no Lo que les medio Haga piquilla Lo raspa Porque lo que a ellos Les estorben El camino Lo quitan Del medio Y es una forma De almar El arboloto Aparte Aparte De que Toda la opinión Todo se concentre Para que se olvide Lo de la La cuestión De las elecciones Para que no se hable Más de Del reclamo Para que no se hable Como bien ustedes Lo están diciendo En relación A lo de Capriles Pero yo pienso Que Capriles No es tonto Y él seguirá Paso a paso Toda su Su situación Pero esto Es el centro De atención ahora Entonces Que sea este Un plan cubano ¿Verdad? Armado Con este señor Que ya se ve Que está Muy asociado Con la Contrainteligencia cubana ¿Verdad? Sí señor ¿Para qué? Para eliminar Al susodicho Al otro Que tampoco Es un angelito ¿Verdad? Porque les estorbe A los cubanos Por la razón que sea Pero les estorbe Porque a ellos les interesa Que esté Como dicen Por ahí El bobo De la yuca Contado Y mirasflores Además déjame decirte Otra cosa Carolina Y al final Y al final Disculpa que te termine La idea Y al final Le van a echar La culpa A los pendejos De la oposición Tú me estás entendiendo Sí Claro Bueno Entonces Yo pienso Que con esto Tienen que andar Porque ya reaccionó El Pedro Carreño Ya reaccionó La Greñuita La otra Ya el Mario Silva Quien sabe lo que irá Decía esta noche Por la televisión Bueno Eso es mentira Eso es un chisme Eso es esto Eso es lo otro Y no es la primera vez Lamentablemente Que algunos Integrantes De la oposición Se dejan Morder el peine Y se dejan Arrastrar Por ciertas situaciones Es claro Es un notición Esa 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 Es una revelación Fantástica Todo lo que están diciendo Ahí Ok Pero hay muchas cosas Que eso lo sabíamos todos Lo que estamos A lo mejor Es corroborándolo Porque ahora van a decir Que eso Que lo sometan a experticia Que analicen la voz Que el pacto Que la huacharaca Que lo de aquí Que lo de allá Ganando tiempo Van hasta 20 años Ganando tiempo Tú me entiendes ¿No? De todas maneras Lo que Lo que quedó confirmado El día de hoy Fue la denuncia Que en su momento Hiciera general Antonio Rivero A quien sellaron preso El otro día Y lo soltaron Milagrosamente Antes de ayer También Lo que Lo que Hacía ya Años Había Denunciado General Néstor González González Cuando estaba en Venezuela Y después Lo denunció También estando En Costa Rica El capitán De fragata José Rodríguez Que también está En Costa Rica Nuestro amigo Pepe Ajá En fin Pero quédate un detalle Ustedes nos han dado cuenta De algo Ajá ¿Qué será? De casualidad Salió Salió Esa 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 Grabación Que duró hora y cuarto Aproximadamente Al mediodía Por la televisión Sí Y luego Inmediatamente Después Transmitieron El plan Vivir seguro Con Maduro Y salió reunido Con todo el tren Ministerial Y todo el alto Mando militar Ajá Y este Suso Había dicho En esa grabación Que Molero No conseguía hablar Con Maduro Ojo Ajá Y luego en la tarde Se va A la guaira A lanzar El buque Escuela Simón Bolívar Ajá Y está acompañado De todo el alto Mando militar Ajá O sea Que Maduro Sabía de esto También Esa grabación O sea Por eso te digo Hay que tener Hay que leer Hay que leer Entre líneas Y hay que observar Muy bien Las actuaciones De ellos Porque Con esta gente Hay que tener Mucho cuidado Ellos tienen Una buena escuela Son 14 Ya para 15 años En este plan Y los otros Tienen 53 Y tienen Por eso Ellos tienen Muy buenos maestros Sí Muy buenos maestros Bueno Bueno Mi Carolina Para que sigan Con su programa Gracias Carolina Y ella tiene Muchas razones En lo que Estaba observando Los quiero Los quiero Mucho Pues felicidades Hasta luego Gracias Carolina Un beso grande Gracias por participar Con nosotros Silfredo Bueno Lo que dice La señora Carolina Es bastante lógico Y es más o menos Lo que te decía yo Al principio Que el régimen Tenía pleno conocimiento De que esta grabación Existía Existía Y que Iba a Transmitirse En los días Siguientes Porque ya lo había Dicho Maduro Este En esta En esta Comunicación De O esta grabación Como sea De Mario Silva Hay varias incoherencias Muchísimas cosas Que no Que no tienen Sentido ¿No? Y Este Cosas Detalles Como que Que Él dice Que es Que es ateo Y luego Habla acerca De 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 las mujeres Y del Y del Caudillismo Y luego habla De la espiritualidad Y otra poca cosa ¿No? Pero sí También habla Acerca de De la De esa situación De Molero En la que Molero No lo dejan No lo dejan Llegar a Chávez Pero Perdón A Maduro Pero luego Vemos a Maduro Con el alto Mando militar O sea Es una ratificación De que De que Esa Esa Mario Silva Que es Una ficha Bastante Incómoda Es muy duro Es el duro De la partida Y se da cuenta Que está solo Se puede dar cuenta Que está solo Que en realidad Todo el mundo Conoce Cuál es el problema Pero Es como decir Hay que vivir Con eso Querido Recibo llamar Vamos a ver Buenas noches Adelante Estamos al aire Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Susalilla? Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas noches ¿Cómo estás? Gracias Gracias Muy bien ¿Y ustedes? Bien mi amor Aquí tratando De entender Sí Así estamos Todos tratando De entender Bueno Ustedes Hoy pidieron Que Los oyentes Opinaran Acerca De la De la De la comunicación Que Que había Que había De hoy Sí Correcto Ajá Entonces bueno Quiero ratificar Lo mismo que dijo La oyente anterior Carolina Ajá El caso Es más o menos Igual Es más o menos igual Yo creo que aquí Nos dieron un tema De conversación Y bueno Todos estamos Ocupados En eso Y entonces Estamos olvidando El tema principal Que es Luchar Porque Se nos hizo Un fraude Y entonces Bueno Todos Nos ocupamos En estar Escuchando Lo que dijo El señor Mario Y entonces Olvidamos Lo que en realidad Nos concierne Entonces bueno Esa era la opinión Mía Muchas gracias Mi corazón No tenemos Más nada Que acotar O yo Muchísimas gracias Mi corazón Gracias por la opinión Usted Que Tiene algún llamado Específico Como Como volvemos A hacer Entrar A nuestra sociedad En el tema Correcto Como lo hacemos Porque yo estoy Absolutamente de acuerdo Con usted Hoy estamos preocupados De esto Que realmente No nos está Acercando A resolver El problema Que tenemos De impugnación De un presidente Que es ilegítimo Bueno yo pienso Que lo que tenemos Que hacer Es no Pararle mucho A esta gente De esas Informaciones Locas Que pasan Porque tú sabes Que un tema De ellos Tumba al otro Y eso es Todos los días Cualquier cosa Sucede Porque así Sucedía Cuando estaba El presidente Chávez Todos los días Era El mismo Cuento Entonces Nos mantenían Ocupados En eso Y a eso Ya estamos Ya estamos O sea Estamos ya seguros Entonces bueno Volver otra vez A empezar O sea Seguir por lo de nosotros Y machacar Todas esas redes sociales No pararle Y seguir nosotros Reclamando Que se nos hizo Un fraude Y que tenemos Que luchar Porque este Porque este es El único Objetivo Ok Bueno Yo no pienso Que sea más Sino este es El objetivo Nuestro Ok Tomada la nota Muchísimas gracias 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 por la llamada Mi corazón Déjame Déjame Salud Sería Se contagia El lenguaje Este Escatológico Este infeliz María Silvo No Sapegato Sapegato Déjame buscar Yo sé Que él tiene A continuación Esta vaina A continuación Tiene todo Un análisis Entre comillas Para interrogar A las cuatro A las cuatro Rectoras Sería interesante Si Sería interesante Si Que El dirigente Opositor Principal En este momento A quienes Algunos llaman también El líder De la oposición Bueno Yo Tengo que decirlo De esa manera Porque para mí Un líder Es una persona Que Que te enamora Que te Que realmente Te hipnotiza Yo no estoy Ni enamorado Ni hipnotizado Pero si considero Que es un Es un muy buen Dirigente político Enrique Capriles Creo que Que con ese nivel De dirigencia Que tiene En este momento Que es quien Está A la cabeza De la Es la cabeza visible De la oposición Debería Decir algo Con respecto a esto Que apareció el día de hoy Y conectarlo Toda vez que ayer Lo 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 Patrocinó De alguna manera A través de las redes sociales Conectarlo Con Lo que estamos Haciendo Para Y Cómo usamos esto Como una herramienta Y como bien Acaba de decir Nuestra amiga Que nos llamó Como herramienta Para seguir en la búsqueda De lo que realmente Necesitamos hacer Que es Hacer Reencontrar a Venezuela Con la Con la democracia Porque está bien Ya sabemos Que Mario Silva Es un delincuente Sabemos que Diosdado Cabello Es un tipo Que apunta Corrupción Y de Tráfico de poder Y de Aterrorizar Y de insultar Y de fatal respeto Se ha hecho un multimillonario Y no le conviene A los cubanos Sabemos que Nicolás Maduro Es el delfín De los cubanos Y Y toda la cuestión Y hoy Entonces el gran riesgo Que tenemos Es que después De todo lo que se dijo Hoy También Entonces Nicolás Maduro Termina diciendo Coño Pobrecito Vale Mira lo que le está haciendo El maluco de Diosdado Pobrecito Vale Mira lo que le está haciendo El maluco de De Mario Silva Pobrecito Vale O sea Termina siendo el pobrecito El víctima de los otros Porque lo quieren tumbar Al pobrecito Pero es un tipo Que realmente No nos podemos olvidar Que fue a meterse a Honduras A tratar de De volver a meter a Zelaya Cuando los hondureños Estaban tratando De resolver su problema Fue a meterse en Paraguay A tratar de resolver el problema No en los paraguayos Y no Resolver el problema De los hondureños Sino a meterse O sea Es un tipo Claro Que está hasta más Arriba de las cejas Embarrado en Pero por eso Ajá Por eso Todo lo que tú Acabas de decir Fortalece un poco La impresión De que yo tengo De que Mario Silva Está solo En esta gesta Solo con Maduro Ni siquiera Ah no Ni siquiera Solito Porque él es de los duros De los que Ah Pero fíjate lo que dice A continuación De aquello que les había leído antes Por influencia Le tiro un revocatorio Y lo juego Pum Golpe en la mesa Estás entendiendo ahora Y le dice Palacios Perfectamente Le sigue diciendo Mario Silva Ahora Que me molesta Nosotros pudiéramos En este momento Y tirarnos Primero para mí Es muy importante Para mí Primero hay que agarrar A la rectora Tibisay Lucena Y a los rectores Y decirles Miren Ustedes saben Cómo es la vaina Exceptuando Vicente Díaz Vamos a revisar esto De cabo a rabo Y en secreto Pero esta vaina No me la violan más Porque esa vaina Viene pasando Desde hace tiempo Y a mi comandante Fidel Yo se lo dije En dos o tres oportunidades Yo se lo dije A nosotros Nos van a vulnerar El proceso De votaciones Del CNE Vamos a revisar Por eso te digo Que el hombre Está solo En esta gesta En esta justa O como lo quieras llamar Eso en primer término Y en segundo Maduro está obligado Está obligado Yo me acuerdo En la grabación Este obligado Estaba bien 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 subrayado Dime por eso Quiero pedir una time Aquí Ismael García Acaba de publicar En su Twitter Dice Hoy en horas de la tarde Fue sacado del país Aramis Palacios Y efectivamente Mario Silva Hablará Pero desde Cuba Eso acaba De ser publicado Hace once minutos En el timeline Del diputado Ismael García Que así Que ha servido De vocero Efectivamente Maduro está obligado Adelante Silfredo Bueno Donatella Eso Más o menos Explica Por qué En esta En esta En esta declaración No O sea Le lavo la cara Maduro Mira Fíjate Tantos errores Que ha cometido Maduro Desde la campaña Hasta acá Un montón De mentiras Acerca de la muerte Del presidente Que es un Que es un tema Que debería Debería Haberlo tocado allí Si su intención Fuese Hacer una cortita De un escándalo Este Ponen evidencia A cabello Dice Ese montón De cosas Que todo el mundo Sabe Que la oposición La ha denunciado En millones de veces Que es un secreto A voces Que Diosdado cabello Se ha hecho Multimillonario Y controla Redes De De financiamiento Y controla Cadivi Etcétera Etcétera Pero jamás Lo había dicho Un personero De adentro Del chavismo Mario Silva Aunque despreciable Y malandro Es Uno de los De los Íconos Informativos O De opinión Del chavismo O del régimen Eso es Innegable Entonces Que todo esto Venga De boca De este sujeto Tiene unas implicaciones Que Aunque Al sector opositor No le extrañen Al sector Del chavismo Duro Ese que cree Ciegamente En el En el proceso Revolucionario Le Estaría Limpiando el camino Para la caída De cabello Y con esto No Causar Una gran sorpresa En esta caída Eso Por un lado Y por el otro lado La doctora San Miguel En una entrevista Que nosotros Le hicimos Hace Algunos Algunos meses Ella Nos dijo Que Ese mito De que Maduro De que cabello Tenía ascendencia En la fuerza Armada No era tan así Ella explicó Las razones Una de ellas Era porque No había durado Mucho tiempo En En ejercicio De su cargo Y que Este Más bien Lo que él tenía Era poder político Porque Tenía fichas En todos En todos Los entes Públicos En aquella ocasión Luego Se hizo una purga Y sacaron A toda la gente De cabello Del Del gobierno De hecho Él quedó solamente En un tiempo Dirigiendo El PSV Yo quiero Que Efectivamente Eso quiero Leerlo Porque Está muy Interesante Quieres leerlo Tú Vamos a leerlo Un párrafo Y un párrafo Bueno Porque Ustedes saben Que aquí Están saltando Todos los sapos De una manera Increíble Este texto Que vamos a leer A continuación Un párrafo Y un párrafo Lo escribe Raúl Bracho En La página Aporrea Aporrea.org Se llama Mario Silva Era la sorpresa Que tenía Capriles Que ojillazo Yo esperaba Cualquier otra cosa Al escuchar el audio De Mario Silva Con Pulido Que entiendo Es jefe Del G2 Se me enfriaron Las bolas Mario habla Con claridad Sobre sus apreciaciones Denuncia A altos funcionarios De corrupción Le cae A tiro limpio A los corruptos Con impunidad De quienes Siempre Escuchamos Denuncias Y sobre los que Nunca pasó nada Denuncia El nepotismo Del vicepresidente Y la conjura De este Condios Dado Para joder A Nicolás Denuncia A ministros Recién nombrados Con rango militar Aquí Se armó El verguero Señoras Y señores Este señor El señor De la noche Lo que Si es De todas Todas Es un soldado De Chávez Eso lo sabe El pueblo Y lo sabe La tropa Te dije Es el duro De la broma Sigue Como sea Que hubiese Filtrado O que se hubiese Filtrado Esta grabación A manos De la oposición Cosa que Pondría En tela De juicio Al G2 Lo importante Es que como sea Se hizo pública Y este pueblo La escuchó Los de aquel lado Y los del nuestro Esto que hemos escuchado No es un juego De carrito Como dice mi querido Silfreo En su programa Es tremendo Carajazo Y hay que apretarse Los pantalones Porque Lo que tenga Que pasar No Será Fácil Nicolás Estaba en un acto Por la paz Y la vida Habrá que esperar Su respuesta Como comandante Y presidente Habrá que esperar La respuesta De Diosdado La de Arreaza Tania Díaz Torres Y todos los denunciados Que a mi criterio De inmediato Deberían poner Sus cargos A la orden Y someterse A las investigaciones Que les toque Lo más grave Es la denuncia De que fue a nosotros A quienes nos hicieron fraude Ni más ni menos Una vez Lo denuncié En Aporrea Esa hora En la que se jaqueó La transmisión Fue la hora En que se borraron Nuestros 700 mil votos Y en ese caso ¿Qué se hace? Intervenir el CNE Y revisarlo Milimétricamente Y volver a poner Orden en la casa Eso es lo que está pidiendo Caprile Eso es lo que está pidiendo Caprile Y ahora lo está pidiendo Aporrea Aporrea O sea El oficialismo También La gente decente De ese lado ¿Qué clase de asquerosidad Hay ahí adentro? Ve tú a saber No, si lo sabemos Si lo hemos venido escuchando Y en esto tengo que ser Justo Y aquí nosotros Hemos tenido En esta estación A quienes Desde un principio Han estado denunciando La situación del fraude Y inclusive alguna vez Alguien los acusó Hasta de chavistas O de yo no sé qué cuestión Y sin embargo Ellos han sido Los que han venido diciéndolo Lo dijo aquí En esta mesa Justamente sentado El señor Erick Echwald El vicealmirante Mario Iván Carratú El profesor ¿Cómo se llama? De data Alfredo Weill Alfredo Weill Estaba también Ana Díaz Estaba la doctora Ana Díaz Estaba aquí con nosotros Es decir Aguana ¿Perdona? Aguana Aguana también lo ha dicho En fin No es un tema nuevo O sea Ya Lo que pasa es que ya Ya no podemos seguir jugando Al comunicador social Que no toma posición Ya Yo creo que nosotros Tenemos que tomar Una posición clara En este caso Ya cuando inclusive El mismo régimen O quienes De alguna manera Podrían ser llamados Los decentes De ese lado Gente que a lo mejor Todavía sigue creyendo En un modelo Que podrían Según ellos Pensar que puede ser Bueno para el país Y también están diciendo Que esta cosa no funciona Fue lo primero Fue una de las cosas Que comentábamos Al principio del programa Y esta gente La escuchó también Sí Ellos a lo mejor También quisieran Una alternancia Y ganar Si gané Si no gané No ganar Exacto Pero dice Lo peor Aún falta Dice Capriles va a salir Esta noche A sonar sus cacerolas Y a pedir anular Las elecciones Sepamos dar respuesta Y estemos Todas y todos Los hijos de Chávez Prestos a defender La revolución Carajo Mario Mario siempre Habla en su estilo Pero de que este Fue un coñazo De hojilla Como sea que haya pasado Esta vez No se le quedó Nada en el tintero Chávez vive La lucha sigue Bueno Eso lo dice El señor Raúl Bracho A quien le informamos Que la hojilla Terminó A mellada Esta noche Tengo una llamada A quien espera Vamos a darle La entrada Y nos Devolvemos Inmediatamente Al estudio Son las 10 y 15 Ya vamos a terminar Esta noche Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches Por Mario Otra vez Como estas amigo Buen Cuénteme Don Mario Adelante Saludos A Donatela Y al amigo Sinfredo Un abrazo A los dos En este Que hemos tenido Fíjate Donatela Y Sinfredo Y el amigo Paul Si eso es cierto Lo que dijo La parte esta Que informó Imadil García Es lo que yo Te había manifestado El jejo cubano Mató dos paros Un solo tiro Te saca A Mario Silva Y te lo manda a Cuba Porque su hija Tiene cáncer Así es La van a tratar Para allá Te sacan A Mario Silva Del país Y a Diosdado Cabello Lo ponen Entredicho Acuérdate Que esto es una mafia Estos son mafias Las que están trabajando Aquí también Está operando El cartel del sol Muy importante Y de ese cartel del sol Algunos militares Centauros Del golpe Del 4 de febrero Y del 27 de noviembre Se metieron Entonces Esto es como El padrino Se quedó corto Por lo que estamos viviendo Actualmente En Venezuela Indudablemente Los acontecimientos Están en pleno desarrollo Como dice el loquito Ese de Walter Martí Tine Y el chavismo Lo que estamos viendo Es que el chavismo Siempre ha estado En un deslave No desde ahorita Eso es un proceso Que viene Del 2011 Para acá Paulatino Por supuesto Por el poder El poder Por el poder Aquí no les importa A ellos Ni el pueblo Ni las necesidades Del pueblo Ni nada de eso A ellos lo que les interesa Es el poder Y a los cubanos Lo que les interesa Es que Maduro Se mantenga ahí Lo mayor La mayor cantidad De tiempo posible Para ellos poder Subsanar Todo ese inmense dinero Ese inmense dinero Que se les manda Entonces Esto sigue esta historia Ahora con respecto A lo que tú estás hablando De la oposición Bueno mira Mi opinión personal Ellos lo que están Es jugando Al desgaste Para mí Al desgaste Interno de ellos Que de hecho Lo hay Indudablemente Los diputados Desde la mesa De la unidad Le entra un fresquito Por todos los golpes Que le mandó A Dios Rado Cabello Y todo eso Porque ahora Está entredicho La imagen De Dios Rado Cabello Como el gran corrupto Y no se nos olvide Otro personaje Con estos términos Que es José Vicente Rangel El nefasto Que siempre está ahí Me explico Donatela Que siempre está ahí Como el corchito En la ola Como el corchito En la ola Siempre flotando El hombre Así es Donatela Bueno me alegro De verte hubo Donatela Un abrazo Y lo sigo oyendo Hasta luego Gracias Don Mario Gracias Don Mario Déjame terminar De leerte este pedacito Claro que si Ya vamos cerrando Donatela Escuchamos tu lectura Fíjate Fíjate porque esto Sigue reforzando Mi idea De que Mario Silva Por ser el duro Del chavismo Se encuentra solo En esta gesta Decía Eso en primer lugar Y en segundo Maduro está obligado Está obligado A seguir la senda Del comandante Está obligado A poner contra la pared A Diosdado Cabello Obligado Y reitera obligado Yo le decía En estos días Ojalá Esta es una teoría Medio loca Que yo tengo Pero conociendo Como yo conozco A mi comandante Que en paz descanse Ojalá a mi comandante Se le haya ocurrido Grabar un video Donde dijera Las causas Por qué eligió A Maduro Quienes estaban Conspirando Y toda vaina Porque yo estoy seguro Que mi comandante Sabía que iba a morir Yo estoy seguro De esa vaina Pero a mi comandante Si iba a dejar Todo bien atado Tiene que haber Grabado ese video Tiene que haberlo grabado Ahora ¿Quién carajo Tiene esas instrucciones? Yo no sé Pero para mí Y esta es una teoría mía Alada de los pelos Pero mi comandante Antes de operarse Antes de salir a Cuba Antes de todo El proceso que vino De su caída y todo El comandante Tiene que haber Grabado el video Porque es la única manera Chico O sea Suponte tú Que tengamos que salir De Diosdado ahorita Diosdado puede decir Que el traidor es Nicolás Y se crea una confusión Total en el país A todas estas Entre paréntesis Diosdado no ha abierto La boca No ha dicho Esta boca es mía La única forma De detener a Diosdado Dos Y dos Que exista una prueba Feaciente De que el comandante Lo sabía Si no compa Vienen dos cosas Que son mi apreciación En las últimas Veinticuatro horas Yo creo que Nicolás Así tenga las ganas De hacer lo que quiera hacer Está entrampado Voy a suponer Porque lo he visto Porque he hablado con él Lo he visto Voy a suponer Que tenga las ganas Pero la trampa Está en todos los grupos De poder Esto refuerza mi idea De que nuevamente La presidencia Y la gente que está En la presidencia Es un grupo Muy reducido Y la El grueso del poder Lo tiene Diosdado Cabello Que el G2 Se tire esto Como una parada Es como querer Como querer Tragar demasiado Grande El bocado No lo podrían Tragar No lo podrían Tragar Porque el lado Que está apoyando Al castrismo Es el que está En la presidencia Pero el poder De verdad Lo tiene Cabello Por todas sus redes En el resto De las instituciones ¿Ves? Su corte Del 85 Donatella Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche No, gracias a ti Por darme el chance De poder analizar esto Que la verdad Que está candela Y pique y se extiende Candela De todas maneras Mosca, todo el mundo Hay que seguir atento A lo que hay que seguir Atento Esto fue un buen Entretenimiento Para el día lunes Mañana es martes Y hay que seguir El camino Del rescate De la democracia Ya estamos conscientes Hoy estamos un día más Conscientes De los infelices Traidores a la patria Y Corruptos Sí Que son los que tienen El poder en la mano En Venezuela Mañana A lo mejor Tendremos nuevas noticias Podremos seguir analizando esto Pero En definitiva Lo que hay que hacer Es enrumbar al país En serio Y entre todos Hacia la democracia Silfredo Para Donatella Solamente Rápidamente Capriles está llamando A la gente A acogerse A la impugnación De las elecciones A firmar aquel documento Ir hasta la corte suprema Y como Como individualidad De sumarse De sumarse al gesto De impugnación A lo mejor Este sería la buena ocasión De hacerlo Sin la sociedad civil En la calle En la forma En que sea necesario Que esté Va a ser difícil Que alguien pueda lograr algo Y no estamos diciendo Que hay que salir a la calle A dañar absolutamente nada Hay que salir a la calle A atender el llamado Hecho Que se hace Que se hizo Y que obviamente Se seguirá haciendo Y que se hará Para reencontrarnos Con esa conveniencia Nacional Que tenemos todos Como miembros De esa nación Pues Todos Necesitamos un país Que sea conveniente Para todos Gracias Donatella Nuevamente Gracias a ti Paul Chau Silfredo Un placer Haber compartido El rato contigo Gracias a usted Muchísimas gracias Y buenas noches Silfredo Adelante para tu cierre Bueno Básicamente La teoría Que yo Manejo Es que Esto es una jugada Para acabar Con Con cabello Lavarle la cara A Nicolás Maduro Porque lo excusó De todas las De todas las Penurias que están pasando Los venezolanos Desde la devolución Hasta la escasez Y Y a Mario Silva Sacarlo del camino Que es una ficha incómoda De todas maneras Para Para el régimen Me parece que esa es La Esta situación Ahora No debemos Dejar que esto Nos aparte De nuestro fin último Que es Lograr que Venezuela Se encamine Hacia la democracia La libertad Que es nuestro objetivo Que debe ser Nuestro objetivo Siempre Muchísimas gracias Silfredo Y nos volvemos a encontrar El jueves Si Dios quiere En Caminos de Libertad Seguro A partir de las Siete de la noche Pásame la noche Gracias Silfredo Nuestro compañero Silfredo Gracias por haber Gracias por haber Participado Y los dejo Con una Fotico Para quienes nos Siguen a través De video Para que se rían Un poquito Para que nos Ríamos un poquito De nosotros mismos De lo que ocurre Y de nosotros mismos Ahí se las dejo Cuídense mucho Y nos volvemos A encontrar mañana No sé que es lo que va a sonar Pero debe ser una música Bien buena Así que Cuídense Hasta mañana Si yo